con mucho talento que se llama Daniela de Castro ella es una niña que vuelvo y repito no le dije que me acompañara porque es sobrina de Irene ahora les cuento la historia es la misma Irene es la esposa de Polo Polo es mi sobrino, hijo de Guardiola hermano de Vitucho no, para qué, querémonos nomás así Daniela de Castro ¡Eso! ¡Venera Vardelamar! Y si encontrarás que en mi pasado una razón para quererte o para olvidarte me pides cariño, pides verduras y si te conviene no damos corazón lo que tú quieres y en mi pasado preguntas todo y no creí como fue siéntese amar debe tenerse fe dar por un querer la vida misma sin morir eso es cariño no lo creas en ti yo para tenerlo yo para tenerlo no necesito una razón pero a mí me sobra mucho pero mucho corazón eso es cariño eso es cariño eso es cariño ella vive un futuro excelente yo para tenerlo de mi pasado preguntas todo que como fue si antes de amar debe tenerse fe nada por un querer la vida la vida misma sin morir eso es cariño no lo que hay en ti yo para tenerlo no necesito una razón me sobra pero me sobra mucho pero mucho corazón es un futuro es un futuro una pelada que canta muy bien yo me quedo aquí porque no voy a estar enterando ya viene pero quiero que cante otra canción ¿sabas bien? está bien ahí vamos allá voy un clásico les va a gustar una pelada una pelada una pelada una pelada Sufrir no te hace felicidad Tal vez alguien más te ladra Ahora yo me encanta como la flor Con tanto amor, tanto amor Dice tú Se marcha y no Me marcho y yo se muerde Ay, como bebé Ay, como bebé Jugar un pauso Si quieres como tú y me perdes amor Cuando yo se llevas mi corazón Sufrir no encontras el felicidad Tal vez alguien más te ladra Como la flor Con tanto amor, tanto amor Dice tú Se marcha y no Me marcho y yo se muerde Ay, como bebé Ay, como bebé ¡Viva la juventud! ¡Viva la juventud! ¡Viva la juventud! ¡Viva la juventud! ¡Suscríbete al canal! ¡Me duele! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!